El desequilibrio en los dos equipos, apenas arrancando el partido, ojo. Ataca Nacional Orlando Berrío, es el primero de Nacional Orlando, define el golazo. ¡Gol! Uribe. ¡Gol! De Atlético Nacional, apareció el goleador, Fernando Uribe. Se queda con la pelota Orlando Berrío por la derecha. El pase perfecto y adentro. ¡Nueve minutos! ¿Qué dice la historia? Nacional 1, Cali 0 y esto apenas que empieza en el Pascual. ¿Dónde lo ves? Aquí en Winsport. Presionó el Atlético Nacional la salida del Deportivo Cali y hace equivocar. Mira el hombre que se equivoca en el Deportivo Cali. La roba bien Berrío. Y sí, señores. Viniendo de atrás, acompañando la jugada. Y define muy bien, simplemente la tiene que empujar al fondo de la red. Grave error, ¿no? Grave error en defensa en el Deportivo Cali. ¡Ay! Feiner, ¿no? Feiner, ¿no? Torrijano. El 12 es el hombre que se equivoca, que la entrega. Y ahí un defensor que se equivoque saliendo simplemente deja par.